Vamos a conversar a continuación con uno de los candidatos, el candidato a la Alcaldía de Santa Cruz por el Movimiento Demócrata Social, el señor Rory Aguilera. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido a Hora 23. Muy buenas noches. Un gusto compartir con usted, con toda su teleaudiencia aquí en Hora 23. A ver, ¿cómo se siente? Porque ya está oficialmente en carrera para conseguir la silla de la Alcaldía. La verdad que muy motivado, contento, hemos tenido una jornada extraordinaria y justamente el día de hoy por la mañana hemos lanzado una propuesta para salvar vidas. Hemos lanzado un verdadero plan para que el municipio de Santa Cruz de la Sierra efectivamente lleve adelante una adquisición inmediata de vacunas para iniciar un proceso de vacunación gratuita para toda nuestra población. dentro de una planificación, obviamente, con un plan que explica de manera textual toda la argumentación jurídica, técnica, económica y sanitaria que viabiliza justamente hoy en día esta propuesta que hacemos. No tanto como candidatos, sino como ciudadanos, tomando en cuenta que es para la aplicación inmediata, porque no queremos, por lo menos aquí en Santa Cruz, aguardar hasta de aquí tres, cuatro meses, que es cuando el gobierno nacional ha indicado que va a tener las vacunas para Bolivia, cuando ya hoy en día a nivel mundial existe en realidad la posibilidad de estas adquisiciones. Y eso lo hemos hecho de manera particular, hemos hecho las gestiones estas últimas semanas y hemos logrado hasta una oferta o proforma formal, donde en 20 días estuvieran disponibles las vacunas y a un precio de 30 dólares las dos dosis correspondientes con la vacuna de Sinovac. Exacto, las dos dosis por personas. Bueno, usted ha dicho una frase que es clara, rotunda para el que lo entienda y sabe además de que los cruceños son autónomos. Hay autonomía en Santa Cruz, hay entonces los recursos como para que ustedes como gobernación en este caso, como el gobierno en Santa Cruz en este caso, puedan conseguir esta cantidad de vacunas. ¿Cuántas vacunas más o menos está pensando usted que se deberían adquirir para Santa Cruz? Bueno, primero estamos centralizados en la ciudad de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque el rebrote, de acuerdo a las estadísticas expresadas, se concentra en la ciudad de Santa Cruz y en algunos municipios alrededor. No está todavía a nivel departamental. Y en ese sentido, la propuesta la hemos llevado y la hemos entregado al municipio de Santa Cruz, la sierra, para que pueda efectivamente llevarla adelante. Tiene un plan de ejecución, obviamente. Tiene una planificación. Y se divide en cuatro fases. Esta fase se divide primero. La primera fase es para nuestra primera línea de salud. Nuestros doctores, nuestros enfermeros, nuestros trabajadores de salud, que están expuestos justamente todos los días y para que podamos tenerlos, para que nos cuiden de aquí en adelante. Ellos son los que deben recibir la primera dosis de vacunación y son 17.500 trabajadores de salud y médicos los que se beneficiarían con la vacunación en la primera fase. La segunda fase sería para aquellos adultos que superan los 60 años. ¿Por qué? Porque justamente son nuestros abuelitos y nuestras abuelitas las que lamentablemente hoy en día estadísticamente representan más del 60% de los fallecidos. Por lo tanto, es una urgencia el tener que iniciar el plan de vacunación, primero con los médicos, los enfermeros y los trabajadores de salud, e inmediatamente con nuestros abuelos y nuestras abuelitas y no esperar 120 días cuando se pudiera iniciar un proceso de vacunación en apenas 20. Tomando en cuenta el presupuesto que maneja el municipio de Santa Cruz de la Sierra que supera los 400 millones de dólares, esto no haría una afectación ni siquiera del 5%, por lo cual creemos nosotros que priorizar vida es, sin lugar a dudas, una determinación que debe tomar en cuenta. Señora Aguilera, ¿ese dinero saldría entonces de la comuna de esos 400 millones de dólares para pagar las vacunas? Ese es el POA que maneja el municipio de Santa Cruz de la Sierra, es justamente ciudadanos que viven y son competencia municipal del primer y segundo nivel. También hemos presentado el mismo plan al gobierno departamental y se lo enviaremos al gobierno nacional correspondientemente para que cada cual en su competencia lleva adelante esta recomendación que es para salvar vidas. Bien, tomando en cuenta lo que usted ha señalado, que ya ha presentado este plan estratégico de lucha contra el COVID a la comuna cruceña, ¿para cuándo más o menos usted estima que deberían estar ya las vacunas en Santa Cruz? Bueno, nosotros hemos adjuntado al plan la proforma, el nombre de la empresa y el contacto de la empresa. Ya es una responsabilidad de la comuna o del municipio o del gobierno municipal de efectivamente tener la capacidad de tomar esta decisión y ejecutarla de inmediato para que de esta manera, de acuerdo a lo que no ha certificado la empresa, una vez se confirma la cantidad de vacunas requeridas, en 20 días pudiera estar en suelo cruceño para iniciar el proceso de vacunación. Ahora estamos hablando de la vacuna china Sinovac, la que se está produciendo en este momento en el Brasil y que va a surtir justamente no solo a la población brasileña, sino a todo país que lo requiera. ¿Por qué le llamó la atención Sinovac, por favor? Hay un par de razones. Primero, porque está la disponibilidad efectiva e inmediata, porque es una cuestión de urgencia. Es una cosa recibir las vacunas en 20 días, otra cosa acá 120 días, sobre todo en estos dos sectores, el médico y los abuelitos y la abuelita, porque pudiéramos estar sufriendo la baja de muchos de ellos si es que esperamos los 120 días. Segundo, la vacuna Sinovac tiene la ventaja de que se adapta a nuestra realidad boliviana y sudamericana con relación a la logística de distribución. Más fácil, la Pfizer, por ejemplo, requiere un proceso de refrigeración de menos 70 grados, mientras que la Sinovac requiere solamente la refrigeración regular que está disponible en todo nuestro departamento y en todo el país. Además, la Sinovac tiene la virtud de tener el virus no activado, ¿no? Como otras vacunas que anteriormente nos hemos ido colocando a lo largo de las décadas en la historia de la humanidad. En cambio, las otras vacunas tienen el ARN mensajero, que es totalmente distinto a lo que está manejando Sinovac, que es de fabricación china. Le agradezco mucho por haber conversado con nosotros. Ahora, como usted dice, tendrán que darle una respuesta. ¿Qué le han dicho? Bueno, recién hemos hecho la entrega hoy al mediodía al municipio de Santa Cruz de la Sierra, en el transcurso de la tarde a la gobernación. Yo espero de que nuestra alcaldesa transitoria efectivamente tenga la capacidad de toma de decisión, porque al final y al cabo, esto no es una cuestión de campaña, porque no es para cuando yo sea alcalde, sino para que podamos ejecutarlo como usted mismo ha mencionado, para que podamos tomar decisiones de manera autónoma y podamos salvar la vida de los cruceños, sobre todo de aquellos que están en alto riesgo, y podamos efectivamente reactivar nuestra economía. Ahora, la última consulta que le hago. ¿Ya está preparado para comenzar su campaña? ¿Cómo lo va a hacer en medio de este contagio? Me imagino que las redes sociales van a ser muy amigos de usted. Bueno, estamos viviendo tiempos realmente sui generis, únicos en estos momentos, y vamos a estar sujetos a la bioseguridad y a lo que determinen justamente las autoridades sanitarias. Vamos a guardar el mayor de los respetos, no solamente para la salud de uno, sino para la salud de nuestros ciudadanos y a quienes pedimos el voto. No podemos exponerlo ni exponernos, y en ese sentido tendremos que ser creativos, tendremos que tener la capacidad de poder llegar con el mensaje a través de las redes sociales, a través de diferentes mecanismos, pero sin lugar a dudas vamos a estar presentes, vamos a estar trabajando y vamos a estar acudiendo para que efectivamente podamos tener esa gran responsabilidad y sobre todo dicha de poder llegar a ser alcalde de Santa Cruz de la Sierra. Le agradezco, don Rolly, gracias y buenas noches. No, a usted más bien y muy buenas noches, y aprovecho en desearle de que este 2021, que ya se acerca, realmente sea un año que recuperemos toda esa esperanza que necesitamos y iniciemos después de tener un año tan difícil como el 2020. Amén, gracias, buenas noches.